Estamos a punto de que se registren o radiquen en Secretaría del Consejo el decreto en el cual cita cinco días extras para tocar dos proyectos que uno corresponde al empréstito de 40 mil millones de pesos y el otro unos alivios tributarios para disminuir el impacto negativo que tienen los contribuyentes del impuesto predial por efecto de la actualización catastral. Los días que se tienen calculados hasta cuando no tenga el decreto en la mano pero más o menos están planteados como fecha tentativa el 11, 14, 17, 19 y 21. ¿Se hacen intercalados por qué motivo? ¿Y si hay el tiempo suficiente para analizar estas importantes iniciativas? Sí, creo que frente al tiempo ya es designar unos ponentes que sean acuiciosos y desde luego tener ese canal de comunicación directo con la administración municipal para poder elevar no solamente las diferentes consultas sino eliminar las inquietudes y dudas que se tengan al respecto.